¿Y reamos? Ya me pasó ¡Chaaaaa! ¿Para su primera gente antes de tu tesoro? ¡Siii! Yo también me para las primeras reyitas, por favor ¿Tesoro? Eh, no tengo ni idea de lo que hablas Simple Motons ¿Qué miercoles agarro? Calabaza ¿Para su casa, Asimetra? Buena 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 Como la diaborro Buena Buena belleza ¿Para qué te usaste tú? Si, me dio rabia Ya vi, ya vi Karen Arce Esa la viejo Gilea Yo soy el único healer que no gilea Uy, Weomaker que queda sin muerte Buena 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 La huido otra vez La vi La vi Le maté La mate de un puñetazo La estuñé Le diga estuñé así Pobre rata ya me matí me muero SÁLTALE legal doy no lo maté ¡Gana! Se me dio el Hanzo de atrás ¿Está casi muerto? Va el Hanzo y la huido, cuidado ¡Bueno! ¡Nooo! Por la espalda la muira Verga, vamos, está atrás mío Cheat, 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 cúrame ¡Au! ¡La rata de Mordor! Cheat, cheat, tiraron todas ¿Quién que vio? Ah, nomás que vaya a Maru ¡Ey! ¡Me desconectaron! ¿Qué? Y a mí también ¡Ey! ¡Huega! ¡Aaah! A mí también, conexión perdida con el servidor LC-202 ¡Qué bueno, muchas gracias! ¡Va a sacar la cara, pues! ¡Conéctate de nuevo! ¡Por qué, corran! LC-200 plus No sé, o sea, me salió, me sacó a la pantalla principal Ahora sale y que entrando a suerte ¡Va a comer, comer! ¡Amigos, saludos! ¡Ay, coño! ¿Qué ha subido, gente? No he visto Estoy entrando ¡Ey! ¡Como él te mató tan rápido! ¡A mí! ¡A Yamato! ¡A Yamato, creo que fue! ¡Foro! ¡Arriba está la window maker! ¡Foro, salió el labio! ¡Tú, sí, ya! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Sí, ya! ¡El Floyd Flamingo! ¡Y el Telysrd Wizard! ¡Sales! ¡Sales! ¡No me quedaría arriba haciendo fiesta, burla! Voy a usar algo para comer Me voy a terminar ¡Sales! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡La dormí! ¡Ay! ¡Ayuda, guagatequí, guagurao! Bueno, eso fue terrible Ya que porquería le fallaron, no? Este punto tiene sobre Llamato, te voy a... a la vida El playa, verga le voy a... Que le mandingo, compa... ¡No, no, 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 no! ¡Mátalo! ¡No, no, no, no! ¡El sueño! Recuerda a los... ¡Mátalo! Me chequea como que erre a... Elena de Healer Ey, me eché a tres con ese... Nano Puncher, eh Lo de la verdad Ya, no es mala Ana, hombre Una Ana saltarina, pero está ahí treando Pretty Man, es buena Ana, huevo Sí La que tiene puntería, huevo ¡Uy, le metió la nuca! Man, estoy sorprendido, el man cura Pretty ¡Chau! No es mala mente ¡La que me ha caído! ¡Chau! Un... ¡Listos para pelear! ¡Chau! 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 Este Genji me quiere ver muerto Atrás de alguien, atrás de alguien, atras de una mola Ah, iba por miedo Ah, irá bueno Atrás de alguien, atras de alguien, atras de alguien, atras de alguien Atrás de alguien, atras de alguien, atras de alguien, atras de alguien Atrás de alguien, atras de alguien, atras de alguien, atras de alguien Atrás de alguien, atras de alguien, atras de alguien, atras de alguien El man te dejó un dardo en el bolsillo para llevar a frenar. ¡Ay, ay, 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 tío! ¡Aaah! A la única que se llevó fue a Eddie, loco. Sí, loco. Nos mataron a tiempo. Es que lo más se dieron cuenta. Es un anafrontal, el man está en la mitad del guard. ¡Ey! Va una molla por detrás, va una molla por detrás. Va para de la diva. Escucho algo. La pegué. La metió, la metió, la metió. Vivo, atrás de mi Elena. ¡Ay! No se juró a tiempo. Se vio con una molla que pasa por tu vida. ¡Ay! Ya me salí solo, poquitón, perón. La moto es pa... Pa les digas. Espera el party, espera el party. ¿Qué pasó? Espera al grupo. Pa' que no vayas, pa' que no vayas, pa' que no vayas. ¡No, no, no, no! ¡Está lista! ¡Ey, tío, tío! ¡Échate pa' atrás! ¿Dónde está la gente? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué mala vaina! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Pérgala! ¡Bájate de pecho! ¡Entren, entren, entren, entren! ¡Me alcanza, bombero alcanza! ¡Tío, te voy a... ¡Ah, ya la me mató la farra! ¡Vamos, mira! ¡La monja, bro! Yo voy a copiar a Tidu. ¡Aguanta, Tidu! ¡Ponte el escudo! ¡Uh! ¡Salta como monito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh, buenísimo a Tidu, a Tidu! ¡Ah! ¡Está brutal también con... ¡Tidu, también está brutal con... ...con... 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 ...el mono! ¡Sí, tío, está cerca del mono! ¡Solito se... ...aguantó! ¡Ey! ¡Aquí detrás de un Genji! ¡Que es que está bueno! ¡Cura al mono! ¡Ey! ¡Sobreviví! ¡Soy en eso! ¡Porca te quieto, tío! ¡Liego, tío! ¡Ve! ¡Jajajaja! ¡Ya mato! ¡Jajaja! Mujerga. Mujerga, Eddy. ¿Qué pasa? ¡Controlate! ¡Ah! ¡Mujerga! ¡Están muy pasado, también! ¡Duérmete! ¡Cajaja! ¡Ya la... ¡Ya la traicadura! ¡Ahí me borró la traicadura! ¡Tá pasado! ¡Tá pasado! ¡Está pasado con el que agarre, ahuevado! ¡Overtime! Mujerga, ¿dónde estás? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No solta ese punto! Cartillo siempre aparece en el centro Y potenciado Los manes salieron huyendo ¡No me voy from bed, papá! Los manes salieron huyendo Los manes salieron huyendo